No, sí, porque el avión no tiene escalera propia, no tiene escalera propia este avión, y tampoco tiene una escalera de esa altura. No, no te puedo creer, entonces le pusieron una escalera de pintor. ¡Qué bárbaro! Pobre moral. Si nos imaginamos el diálogo, el militar boliviano le está diciendo, no, pero el presidente no puede bajar por esta escalera. El militar argentino está abajo y le dice, bueno, ¿pero qué querés que hagamos si no tenemos otra? Pero escuchame una cosa, no existen escaleras que... ¿Puedo hacer un pa? No hay una escalera. Atención, atención. Ahí está, ahí está. Bien, muy bien. Evo Morales es un cocalero. ¿Sabés cuántas escaleras de esas habrá subido y bajado? En infinidad de veces. Vivía en un pueblo recontrapobre. Peculiar, ¿no? Peculiar. Raro, ¿verdad? Raro el asunto.